Televisa presenta y que se pongan a limpiar un área verde que quede cerca de su casa al menos no quise hacerlo solo acepté el reto de recoger basura y quise invitar a una amiga muy querida aquí en el canal y es la señorita Fernanda Córdoba Hola amigos bienvenidos a este momento histórico donde Holy Milk y yo vamos a limpiar basura de la calle y creo que esto es una manera de darles el ejemplo a ustedes de que cualquiera lo puede hacer y no les quita ni siquiera media hora no para nada entonces con poquito que recojas yo creo que le hacemos un montón de bien al mundo o sea porque si no solo somos nosotros o sea si es uno que ve esto es como que lo pueden hacer muchísimos más pero bueno amigos acompáñenos vamos a tratar de hacerlo divertido y al final vamos a tallar a dos youtubers para que también acepten este reto como le podemos poner recogiendo basura challenge o mariana del barrio challenge empepenadoras porque no pero bueno acompáñenos chao me sabe abrir una bolsa dos mil años más tarde el mundo quiero ver de pueblo paleta soy como no sé perder lo mejor de mí yo doy mucho hay que aprender batallas que ganar siempre al frente iré sin miedo a lo que irá a pasar habrá paso en camino voy de nuevo empezando yo estoy yo quiero ser tu héroe me voy de nuevo para mí para que los para que los tiras es victoria secret lo que asco a ver de la etiqueta ah ahí o sea o sea o sea Tengan tantita madre Ay, se lo hace Ay, Fernanda Yo quiero ser tu héroe Es mi decisión Yo quiero ser tu héroe Esta es la canción Que el futuro nos dirá Si el héroe en mi interior resurgirá Bueno amigos, es todo por el video Y suscríbanse a mi canal Misión cumplida, juntamos 3 bolsas de basura Que era nuestra meta, no se les olvide Seguirnos en nuestras redes sociales Y los youtubers taggeados van a ser Héctor de la Garza y el Romedrano Así que cumplan este reto, háganlo por el bien de su ciudad Y les prometo que se van a sentir mejores Como personas, así que nos vemos aquí En un próximo video, la próxima semana A lo mejor, probablemente Tengamos otra colaboración con esta muchachita Enfadosa Espérenla, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!